...a través de sus 10 programas institucionales prioritarias. Gestión responsable de la formación. Población escolar. En respuesta a las necesidades sociales de ampliar la cobertura de su oferta educativa, la UANL ha tenido un importante crecimiento de su matrícula, la cual asciende a 164.809 estudiantes. Educación continua. Como parte de su responsabilidad social, la universidad satisface las necesidades de actualización y capacitación de profesionales en activo y para la educación de adultos, a través de una oferta de 3.875 opciones, beneficiando con ellas a más de 37.000 participantes. La Universidad para los Mayores, programa académico único en el norte de México, cuyo propósito es ampliar la formación académica de adultos de 55 años y más. Atendió este año a 90 participantes y graduó a su primera generación. Titulación. Este año se emitieron 11.403 títulos, 579 de bachillerato técnico, 102 de técnico superior universitario, 9.514 de licenciatura y 1.208 de posgrado. Con el modelo educativo, la universidad ofrece respuestas pertinentes a las demandas de formación de profesionales en el nuevo contexto de la educación media superior y superior. Este año se adecuaron al modelo 23 programas educativos de nivel medio superior, 16 de licenciatura y 15 de posgrado. Programas de atención integral al estudiante. La universidad proporciona atención integral a sus estudiantes a través de la presentación de diversos servicios. Las becas otorgadas fueron en total 272.144, con un punto superior a los 511 millones de pesos. Deporte universitario. En los torneos intrauniversitarios participaron 35.598 atletas en equipos representativos de las distintas disciplinas. Deporte adaptado. Se ha logrado la integración y la práctica deportiva de las personas con capacidades diferentes en todos sus ámbitos.